Yo sé que no será fácil caminar así Cada paso lento, el momento Bajo en la oscuridad pero yo sigo Yo sé que no será fácil caminar así Cada paso lento, el momento Bajo en la oscuridad pero yo sigo Te dono forma de aire, de grandeza No por la apariencia No darás a ver quién es más Persona de esas preguntas de la ciencia Que hacen dudar creencia Religiosa, dudosa, con hijo de profeta Déjame caminando por la oscuridad Que esa es mi meta Motivación perfecta al redactar textos por semana sin careta De apariencia no busca de fama Ni de reconocimiento de golpe bajo Perfil bajo, pateando piedras Me entretengo positivo, rompiendo lazos Paso te aparece mi hermano Oye el grito por ese callejón de malo rato Policía corrupta, malice, apretando mi forma de lucrar Mi fajo, aún así por callejones yo avanzo Precapido si el falso se pasa a mi lado Un paso más allá de las malas intenciones yo ando La oscuridad del cielo no me deja hacer Mucha luz en el día de memoria Ya me sé en la noche Un par de pastillas pa' conciliar el sueño Pero ya me hacen rebote Un poste malo Ándale a tu, sea en la calle Si no quieres que te agarren a palo No es la forma de ganar respeto a disparo Y qué importe, le das su corte Pero no se pone Con la luz de la luna se hace maravilla Alta rata escondiéndose detrás de esas cuadrillas Busca el queso y no le alcanza ni pa' mantequilla No sobreviven en la oscura villa Habita un ser oscuro con carácter frívolo Alinea toda mi chacra, mata al tipo tímido Sacando teorías de por qué sufro insomnio Te recuerdo más de noche, impredecible capricornio Química en polvo y recordaste que eres choro No caiga en ese hoyo Proponete tu logro caminando a lo Manolo Y las estrellas hablan de todo como pa' llenar un folio Le tiraste el micrófono Me encontraste, casi por entrar me ofreciste La felicidad eterna y destapaste una virgen Son pocos los que apañan cuando uno se siente triste Pidiéndole a la Virgen que cuide toda mi estirpe Yo sé que no será fácil caminar así Nada pasó lento El momento Paco en la oscuridad pero yo sigo Yo sé que no será fácil caminar así Nada pasó lento El momento Paco en la oscuridad pero yo sigo No